Hoy hay el volcán Popocatépetl, se puede admirar desde aquí de Jojutla, usted cuando vaya aquí rumbo a la unidad de Morelos hay una subidita y se ve espectacular el Popocatépetl y bueno en las últimas 24 horas se han detectado más de 100 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gases volcánicos recuerde admirar al volcán desde lejos, no intentar subir porque hay mucho riesgo ahorita que está en plena actividad por cierto hay otros volcanes del mundo que están ocasionando ya situaciones preocupantes, en Islandia hay un volcán activo que está causando temblor, está causando daño está causando evacuación de algunas poblaciones aledañas, aquí en México nuestro Popo pues está tranquilo a pesar de esas fumarolas, la ceniza que cae y todo pues está tranquilo y que así siga, que así siga, hay que llevarle no sé, una pierna al horno o algo en esta navidad, unos bacalaos, romeritos, algo para que Don Goyo siga estando amigable bueno, les reitero, semáforo amarillo, no se acerque, si usted va a Puebla, hay mucha gente que se detiene ahí, hay un paradero para admirar al coloso, tomarle fotos, tomarse fotos, es una maravilla, hasta ahí nomás no hay que retarla a la naturaleza, no hay que subir al volcán